Pase, pase usted caballero, pase usted, buenas noches, buenas noches caballero, pase usted, pase, parece que hoy lo veo sin, sin su mujer, ya esto está bien usted, claro, con la independencia, no, pase, pase usted a ver, a ver, su mujer parece que no lo dejó a usted expresarse, que sea por eso que, pase, pase tranquilito, si siente, si siente, por supuesto, por supuesto, disculpe que yo me haya sentado antes, no pasa nada, aquí es natural, estamos como en casa, bueno, yo estoy en mi casa, usted no, pero siéntese como si estuviera en su casa, pase que sin su mujer lo veo yo, usted un poquito hoy apagaducho, pase que su mujer lo tiene un poquito, lo levanta un poco, levanta un poco el ánimo, no pasa nada, no pasa nada, los problemas de usted, usted sigue con sus problemas, tiene unas trabas mentales usted ahí, tranquilo, usted ha confiado en mí, lleva pocas sesiones, pocas sesiones, usted, acostúmbrase, hace bien, hace bien, acostúmbrase usted a venir sin su mujer, no, de vez en cuando no estaría mal que la acompañara, que ella la acompañara a usted, para que usted se vaya sintiendo, vaya usted contrastando, no, lo que es verse con su mujer y verse sin su mujer, a mí eso me ayuda mucho a, usted me entiende señores, no, señores, no, señores, pero hace un momentito ahí que, chacho, señor, no, disculpe, disculpe, no, son mis cosas, mis incisos, mis desviaciones, yo le entiendo mis desviaciones, el cerebro se va, pero no, señores, no, no, aquí, tranquilo. No, pues entonces usted, yo lo decía yo, que usted viniera de vez en cuando con su mujer, porque eso a mí me ayuda también, que no lo parezca, su mujer nos ayuda a, a, le explicaría yo. ¿Cómo dice? Vamos a ver, señor, esas son imaginaciones suyas, que me está diciendo que su mujer lo está engañando con otro, pero desde cuándo hace eso? ¿Cinco días? ¿Usted qué es? Vamos a ver, usted estaba preguntando que, o sea, cinco días que llevamos nosotros las sesiones, usted está insinuando algo, no, espero que no, güey, vamos, yo espero que, lo único que le digo, que ya llevamos ya, esta es la quinta sesión, sesión, ¿no? Sesión, 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 sí. La quinta sesión, usted está ahora, está en las cuatro anteriores, en las cuatro sesiones anteriores, ha venido con su mujer, yo lo veía un poco usted, un poco, ¿cómo diría yo? Bueno, es un momento, ¿eh? Lo dejamos aquí, y a usted viene otra vez y le cobramos un poquito nada más, ¿sí que hay, señores? Señores, ya lo explicaré yo otro día, señores, buenas tardes.